Nuestra ciudad es la jefa de todas las ciudades, y como ella no hay dos en el mundo. En ella encuentras todo, tus raíces, un remedio para el corazón. ¿Quién te dé la mano? Alguien en quien confiar. Aquí encuentras la amistad, el amor, la libertad y la felicidad. Aquí todos jalamos parejo, y el que se la rifa siempre sale adelante. Aquí la jefa es la ciudad. Alejandra Barrales, candidata a la Jefatura de Gobierno. Por la Ciudad de México al frente.